Saludo, una edición más de Universal Campesino TV. Suscríbete y dale like. Youtube el íntegramitito. República Dominicana. Perdón. En menos de un mes tenemos elecciones presidenciales. Entonces, los dominicanos, que somos medianamente normales, sensatos, estamos muy preocupados. El gobierno de turno, encabezado por el presidente Luis Abinadel, están gastando miles de millones de pesos. Pero lo peor del caso es que ese dinero que se está gastando es dinero que se ha cogido, empretado. La mayor parte de ese dinero se está gastando en los militares que están en la frontera dominico-alteana. También hay tarjetas donde le están dando ayuda a cientos de miles de personas mensualmente, todos los meses. Están ayudando con X cantidad a familias que lo necesitan. Cosa esta, que lo veo muy bien. Siempre y cuando el dinero vaya donde la persona que lo necesita, que son elegibles para recibirlo. Excelente. Hasta ahí todo excelente. También están pagando la nómina pública. Con mucha frecuencia están pagando la nómina pública. Con dineros empretados. Pero ese dinero es irrecuperable. El que coge dineros empretados para pagar el alquiler de la casa, de la vivienda, casa, vivienda, para pagar el carro, teléfono, internet, préstamos, etc. Está muy mal. Las posibilidades de que se recupere ese dinero son mínimas. Por no decir imposible. Ok. Que hay que pagar la nómina pública. Sí, hay que pagarla. Que hay que tener los militares en la frontera. Sí. Que hay que ayudar a la familia que lo necesita. Todos los meses. Claro, eso está bien. Hay que ayudar a la familia que lo necesita con varios miles de pesos. Eso está bien. Excelente. Sí. Pero esta deuda es insostenible. Y los candidatos presidenciales no tienen una posible solución a los problemas. No lo han planteado. No plantean soluciones. El único que tiene una idea nueva es Roque Espaillat. Adivinen cuál es la idea. Ir a hacer berrinche a la frontera. Domínico Altiana. Para salir. Para salir. Por todas las redes sociales. Salir por televisión y por los periódicos. Charlatanes. Todos. Los candidatos. Queremos soluciones concretas. Planteen soluciones. Queremos escuchar que los candidatos presidenciales planteen soluciones o posibles soluciones a la deuda. A la deuda. Que planteen posibles soluciones a los problemas de Haití. Pero posibles soluciones a los problemas de Haití. Mientras. Porque mientras Haití esté en esas condiciones. Haití es una bomba de tiempo. Que perjudica. Directamente. A la República Dominicana. Beneficia y perjudica. A la República Dominicana. Y mientras Haití tenga esa situación. Los militares dominicanos van a permanecer en la frontera. Y se están gastando. Uno veinte o veinticinco millones diarios. De peso. Están gastando. Quince, veinte, veinticinco millones de pesos diarios. En los militares que están en la frontera. Y no se ha tirado quinientos tiros. Todavía no se han hecho quinientos disparos. El conflicto de Haití sigue igual. La desviación del río Masacre. Bien, gracias. Sin, sin sumarle que el ministro de la Fuerza Armada es el señor Díaz Morfa. Disípulo. Y un empleado de Hipólito Mejía. Viniendo de la escuelita de Hipólito Mejía. Debe ser muy bueno alterando los presupuestos. En el mismo orden para la gente de Ramfis y Roque. Si uno le dice lo que ellos no quieren escuchar, quieren comerse, quieren comerse a uno. Y eso, que se hacen llamar demócrata. Lo veo mal para la foto. Y peor para el video. Bájale un chin, bájale un poquito. Conmigo no. Perro no come perro. Perro no come perro. Los perros comen de todo, menos perro. Universal Campesino TV. GC Productions. Suscríbete, dale like. Comenta y comparte. Dios, humildad y fuerzas. Bendiciones. Hasta la próxima.